¡Suscríbete al canal! 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 hora, pero todavía no, todavía no hasta que, hasta que estén allí, me entienden, pero ya muy pronto señor, ya muy pronto, que le dé más fuerza, si saluda mi abuelita, hay mucho, mucho más vida, porque la quiero ir a ver, la queremos ir a ver, y ojalá que ella quiera venir pa' acá, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere venirse pa' acá, pero bueno, ya llegué aquí a mi casa, voy a bajar todo mi, mis cosas, que ayer ya ni, ayer según iba yo a decorar mi árbol, yo lo quiero decorar chicas, porque yo quiero que esté bonito, entonces yo lo voy a, tengo, mi mamá me dijo quisiera llevarlo, se me estaba olvidando hasta ahorita que lo estoy tocando aquí en mi bolsa, este, ahorita lo hago, después de que haga yo mis cosas aquí en mi casa, quiero grabarles un video rápido, tan siquiera el haul de Miss Christmas, que les había dicho, de las cosas de Christmas, y ya tan siquiera, aunque no, um, decore yo, eh, mi árbol, o sea, voy a bajar las cosas y luego las veo, ok, miren chicas, todo, todo lo que compré, so, ahorita les voy a hacer el video, pa' que lo tengan en el canal, pa' las chicas que quieren ver, so, aquí está, ahorita les voy a arreglarme un poquito, and set up everything, para grabarlo, ok, grabar, miren chicas, aquí, todo esto que tengo aquí, todo este montonadero, bueno, bueno chicas, miren, yo ya acabé de grabar, yo según me iba a arreglar, pero no me arreglé, it's like whatever, miren, todo el desmadre que tengo aquí, ya estoy cambiando las cosas, ya voy a empezar a decorar, voy a avanzar un poquito, antes de que sea hora para ir a recorrer a mis hijos, son las 10, 10, 13, pero miren, ya acabé de grabar, ahí está, miren, bueno chicas, van a decir que yo nada más les grabo, faltó en el carro, pero, este, mi mamá me mandó a la tienda, pa' que le ponga yo dinero a, a mi tío, me sale un grano aquí, oh my god, me lo destripe, pero, pero si, yo ando con estas cositas, pero si chicas, vengo aquí a la tienda a ponerle dinero a mi abuelita, que mi mamá me mandó, ya no puede, que fue a trabajar, y si, luego las veo, ok, aquí está Víctor, ya llegó de la escuela, enséñalo pues, álzalo, eso, eso hizo Víctor hoy en la escuela, ay que bonito, que es esto papi? mami, mi nombre, tu nombre, mami, no, esta casa, 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 y por qué está ahí todo pintado tu camisa? ay, 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 bueno, ya llegué aquí a recoger a mis hijos, ya voy a ir a recoger a mi sobrino y a mi hija, miren aquí está, los niños comiendo, mira, ¿qué estás comiendo, Maya? mira, la roco de red, te les compré, te estás comprando. ¿Quieres más carne Giovanni? ¿Quieres más carne? Miren que rico barbacoa de res Miren pasaron a vender como cakes, como cheesecakes Y me gusta el cheesecakes, le compré uno y ese de chocolate Está rico, oh my God Y tú ordenme Giovanni ¿Ya lo pusiste así? Papi, el tuyo papi, ¿dónde lo pusiste? Ponlo Ponlo por acá, acá de ese lado Dale papi, pon acá, por acá, donde no hay mucho ¿Y yo no ya no estás poniendo porque están pesados? No, 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 eso se quiebra No, no, no You mess ¿Cómo me mami? I break one Mayri mire lo quebró uno 1, 2, 2, 2, 2 Stop it You mess Oh Daddy back you You mess Bueno, chicas, yo ya terminé de hacer mis cosas hoy. Ya me bañé. Parezco la bruja del 61. ¡Suscríbete al canal!